Son las actividades más arraigadas de la vida en la montaña, mezcla de costumbres, guasas, gautas y pehuenches, unidos a productos 100% naturales, musga típica, textilería artesanal y la incomparable gastronomía de la zona. Todo ya comienza a prepararse a solo minutos de Lonquimay en la primera fiesta comunitaria de la montaña. Tenemos gastronomía que son en base al asado de chivo, cordero, actividades relacionadas con senderismo, paseo a caballo, paseo en carreta. Vamos a tener actividades de competencia, de laseada, de cordero, chivo, que son importantes. Tenemos una feria gastronómica, una feria artesanal, donde vamos a tener cerveza artesanal. Todo comienza el sábado con el tradicional yeyipun, en medio de la feria de más de 30 locales de muestra artesanal y agroelaborados. Reciben los platos tradicionales de la montaña, el infaltable asado de chivo y cordero, para la tarde y eliminar las calorías, el trekking, cabalgata, carreras en trineo, paseos en carreta y competencia de montaña para toda la familia, además de juegos para los más pequeños. Vamos a invitar a la familia, de repente no tenemos mucha actividad en esta fecha, y esta es la ocasión, la oportunidad para que ustedes vayan a participar de este encuentro maravilloso, donde vamos a tener muchas actividades, hay cosas muy novedosas. Panorama que se repite el domingo, y es que si en febrero fue la masiva fiesta del jinete, los vecinos de la precordillera no se duermen y afinan detalles para este fin de semana. Todo es parte de uno de los proyectos de ganadores, del programa de iniciativas de desarrollo territorial, cuyas inscripciones volvieron a abrir sus puertas. Estamos abriendo el segundo llamado de este mismo concurso, de este programa, que permitió a este grupo de empresarios acceder a estos recursos, y vamos a tener abierto el nuevo llamado hasta el día 11 de diciembre, también para aquellos que nos escuchan y que estén interesados en levantar actividades de este tipo. Hasta 15 millones de pesos de cofinanciamiento con un ahorro del 20%, concurso destinado a agrupaciones comunitarias, empresariales, productivas y cooperativas, quienes al igual que los campesinos de Lonquimay, busquen dar a conocer al mundo una de las zonas de mayor riqueza, no solo gastronómicas, sino también cultural, inserta en medio de la naturaleza de la precordillera de Mayeco. ¡Gracias!